¿Cómo están, Truedafest? Buenas noches. ¿Cómo ven? Lo logramos. La cosa que soltar no significa decir adiós. ¿Qué no haría yo por ti, por tenerte un segundo alejado del mundo? Por irme para ti, la verdad hoy soy feliz. Quiero morir, solamente junto a ti yo me siento vivo. ¡Muchas gracias! Estoy muy contento por estar aquí en el Truedafest. Es el quinto año que venimos junto con el Club de Truedafest. No nos hemos perdido uno solo. Me ha parecido excelente, cada año se van superando. Cada vez traen artistas que uno piensa más difíciles, como por ejemplo ahorita Manuel Medrano, que muchos venimos de muchas ciudades de la República para verlo a él entre a los otros. ¿Y qué esperamos para las próximas? Lo mismo, que se sigan superando. ¡Medrano! 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 ¡Medrano Amén, Amén, Amén. Me dijo que creo en adores eternos, no debes confiar en mí. Esa vida perfectamente que la prefería, por eso se lo lo debilidad, por eso no sé quién soquiera. Y estoy aquí desde las 4 de esta tarde, venido personas de Monterrey, Guadalajara, solamente esto. Pero si un día tú me encuentras, y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe, para abrir los ojos y verte. Una visión, soy esa historia que aún no sana, ven el corazón, una mirada que te busca. Y vienes a intentar, vienes a buscar, siempre sin avisar, pasa si no realizas que la vida es más para morirla que para verla esfumarse. Un día que no existimos, la magia de un hechicero, puso peligro en el viento, levantamos el fuego. Para mí es tremendo gusto estar en el epicentro de la canción de autor, desde hace algunos años ya, uno de los eventos más importantes. Que documenta la canción, como dice un amigo que se llama Pavel Núñez, la canción Sentite y Sante. Así es que, para mí es tremendo gusto poder cantar para todos ustedes, que son gente que tiene los oídos abiertos a la belleza. Así, las historias de amor tienen el mismo fin, cada cual llora y piensa que se quiere ir a un lugar donde nada lo haga desistir. De empezar otra historia, aunque tenga el mismo fin. Nací y me doy cuenta que si no te amara, me hubieras despertado y en mi almohada quisiera saber cómo se puede hacer para mentir. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente, debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Por eso yo paño en el río hay un mundo de gente que está listo en el río hay un mundo de gente. Tal vez no la puedas vender O en la radio no la quieran poner Tal vez no la canten miles por doquier Pero es tuya